Un poco de música funk, arte en vivo, buenas fotos Y esperemos que pueda pintar, si me da la mano Buena música, una cervecita y charla con amigas La verdad que es una movida recopada Música, amigas, algo de cerveza Buena música, buena gente y nada, acordar un poco de la semana